La verdad que me pareció el mejor discurso del señor Intendente de los últimos siete años. Hasta la séptima oportunidad en que yo tengo la dicha y el placer de poder escucharlo como concejal, en este caso presidente del bloque, y transmito por estos medios un poco lo que les dije personalmente recién al Intendente porque me pareció que es un discurso conceptualmente centrado en el pensamiento del Papa Francisco, el que citó varias veces, inclusive con alguna cita de la encíclica Fratelli Tutti con respecto al cuidado de la Casa Común, y eso ya nos pone en una especie de sintonía fina que nos permite pensar desde el mismo lugar, la ciudad, la comunidad, la construcción, la política. En ese sentido es un discurso que llamó al diálogo, que llamó al trabajo en conjunto, que dejó de lado esta ambivalencia que el Intendente tenía y que yo le señalé en oportunidades anteriores del año pasado con respecto a criticar por un lado y alabar por el otro, ha dejado esta posición. Creo que esto representa un avance para nosotros, para la comunidad, porque llama a un trabajo conjunto. Te decía entonces que conceptualmente lo veo en un discurso centrado en este esquema filosófico que es el que compartimos. Además de eso le reconocí, y me pareció un gesto sumamente a destacar del Intendente, el agradecimiento que le hizo sincero y sentido al Gobierno de la Provincia de Córdoba por la serie de obras que está realizando en la ciudad de Belville, a pesar de que alguna falta ni es tan demorada. Sin embargo, está la intención. Hay veces que, como todos sabemos, no se logra avanzar en los tiempos y con la premura necesaria. Pero está la voluntad de trabajo en conjunto y está ese agradecimiento sincero, cosa que no estuvo en discursos anteriores y que le rescato. Esto como los dos grandes puntos a favor que me parecieron muy interesantes y muy importantes. Después, creo que el resto del discurso se centró fundamentalmente en un repaso de las obras realizadas que abundó en algunos casos en una serie de repeticiones porque ya como que la comunidad y nosotros conocemos cuáles son las obras que se están haciendo y no ha habido en este sentido grandes anuncios más allá de uno o dos fuertes con respecto al discurso de los años anteriores en los que se enviaban proyectos al Consejo Deliberante con algunas obras de magnitud y envergadura que realmente destacaban o hacían brillar en el sentido general a los anuncios que se formulaban en el discurso de apertura. En este caso, no lo hubo probablemente porque se pretende terminar con lo que ya está en marcha que es importante. Entonces, bueno, yo creo que hago un balance interesante, positivo de este discurso. Se lo he transmitido al Intendente personalmente y creo que este va a ser un año difícil, está siendo un año difícil en lo local, en lo nacional y en lo internacional y que más que nunca vamos a tener que estar unidos. Y esto no tiene que ser discursivo, hay que ponerle el cuerpo a lo que se dice. Así que esta fue un poco la invitación que le terminé haciendo, que le pongamos el cuerpo juntos a lo que se dice para que la comunidad siga progresando, que es lo que todos queremos.